Música Los rayos solares ayudan al cuerpo a producir vitamina D, también regulan los ciclos del sueño, mejoran la sensación de bienestar y ayudan a muchas otras funciones corporales. Pero, como todo en exceso es malo, lo mismo ocurre con la sobreexposición a los rayos del sol. La sobreexposición al sol puede oscurecer la piel, y aunque algunas personas prefieren una piel bronceada, esta es también un signo de daño a la piel, que en los peores casos puede desembocar en quemaduras solares o cáncer. Por eso, siempre hay que tomar medidas para proteger nuestra piel del sol, y estas son algunas de las mejores alternativas que tenemos. Música El protector solar evita que la radiación UV pase a través de su piel, protegiéndola del daño. La Academia Estadounidense de Dermatología dice que para obtener la protección necesaria para evitar el daño de los rayos UV, se debe usar un bloqueador con protección SPF 50 o superior. Mientras otros estudios señalan que el uso regular de protección solar reduce la incidencia de melanoma en un 50 a 73%, ayudando a prevenir las quemaduras solares y reduciendo el riesgo de envejecimiento celular. Además, un estudio de 2018 publicado en PLOS ONE recomienda la aplicación doble de protector solar, especialmente antes de una exposición solar intensa. Busque un protector solar de amplio espectro que proteja contra los rayos UVA y UVB con un SPF de al menos 30 o superior. Los cosméticos que elija también pueden ser de gran ayuda para proteger su rostro contra el daño de los rayos UV. Además de los protectores solares, existen cremas hidratantes, bronceadores, bases y lápices labiales con protección solar incorporada. Así que elija cosméticos que tengan una calificación SPF y de al menos 15 SPF. Busque productos que contengan ingredientes activos como óxido de zinc, abovenzona o ecámsule. Pero recuerde, el maquillaje no sustituye su bloqueador, así que nunca olvide aplicar una capa base de protector solar en su rostro antes del maquillaje. No solo el protector solar y el maquillaje, la ropa que elija usar cuando salga el sol también juega un papel importante en la protección de su piel. No toda la ropa proporciona una cantidad de propiedad de protección solar. Sin embargo, ciertas telas están diseñadas específicamente para protegerlo de los rayos UV. Por ejemplo, la ropa oscura con un tejido ajustado proporciona más protección que la ropa de color claro y tejido abierto. Si va a estar expuesto al sol, asegúrese de usar mangas largas, pantalones largos y cuellos altos, también sombreros de a la ancha y complementar esto con el uso de gafas de sol. La pulpa dentro de las hojas de aloe vera es un excelente ingrediente para proteger su piel del daño causado por los rayos UV. El aloe vera ayuda a tratar la hiperpigmentación, suprimiendo la liberación de melanina y aclarando la piel bronceada mientras hidrata y da brillo a la piel. Extrague gel de aloe vera de una hoja fresca. Frota el gel sobre su piel durante 5 minutos. Permita que el gel actúe por 30 minutos. Enjuague con abundante agua. Y haga esto dos veces al día. De preferencia, evite exponerse al sol inmediatamente después de haber usado este remedio. Aviso importante. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!